Compañera, ¿con quién y dónde te encuentras? Bueno, pues me he venido a la caseta de Aspa, muy muy cerquita de la bodega de PTV, porque teníamos interés en ver una caseta distinta, una caseta que no es la típica caseta convencional, la típica caseta tradicional, pero en la que en Globo estábamos hablando aquí con Marina Tejedor, con Marina Tejedor estábamos hablando fuera de micro, que le estaba yo preguntando precisamente, ¿qué es Aspa, Marina? Pues Aspa es una ONG, vamos, es la madre casi de todas las ONG en Andalucía, lleva 32 años trabajando aquí y a partir fue de un hermanamiento con los pueblos de Latinoamérica, de su revolución del siglo pasado, con lo que empezó a arrancar esta asociación, y bueno, de aquellas personas fundadoras de la asociación, pues sigue quedando gente y arrastraba muchas otras también, como a mí, que a mí me enganchó hace 20 años casi, y bueno, y fundamentalmente los dos ejes que trabaja Aspa son tanto a nivel de colaboración, de cooperación internacional, por supuesto, traemos también a la población ciudadana la problemática de esos pueblos, del por qué están así, pues denunciamos las desigualdades, el mal reparto de la riqueza en general dentro de este mundo, y por otro lado, también trabajamos, como no, tiene que ser la línea de educación y sensibilización, porque si no... ¿Se quedaría cojo? No, pues que hay que trabajar desde esa raíz, esa es la raíz de los problemas, entonces si no trabajamos desde aquí la educación en valores, con chavales, como hacemos en los institutos, junto con otros colectivos, que también colaboran, por cierto, aquí en la caseta a nivel de voluntariado. Bueno, porque estáis aquí todos en voluntarios. Sí, sí, es decir, prácticamente el 100% de la caseta se trabaja a nivel voluntariado, solamente, bueno, el equipo de cocina, y obviamente los trabajadores, pues que tienen que estar con un contrato y tienen que estar perennemente aquí, el guarda, en fin, hay cosas muy puntuales que necesitan de una contratación, pero el trabajo de fondo de poner mojitos, de poner cervezas, refrescos y de venderlos, pues son 100% voluntariados. Es una caseta solidaria y una caseta en la que aquí cabe todo el mundo, Marina. Por supuesto, pero es que debe de ser así en todo el recinto del Arenal, las casetas deben estar abiertas a todo el público, cosa que no ocurre, en fin, pero eso ya, investigado lo que tenéis que investigar, no ocurre, pero en ASPA siempre, nunca se le ha cerrado la puerta a nadie, nunca se le ha cuestionado si tiene que entrar de una manera vestida o vestida, si tiene que ser... ¿A todo el mundo? Como yo, no, obviamente. Así debe ser esto la primera. Aquí también se come bien, se baila bien. Se baila muy bien y con criterio, vamos, con criterio en la música me refiero, porque una de las cosas que nos distingue también es el criterio musical. Nos distingue del resto en eso, pues no solemos poner los éxitos convencionales o comerciales, se pone una musiquilla más alternativa, llámalo así si quieres. Bueno, pues sí, ¿por qué no? Es que además alternativa, que no me salía. Sí, siempre gusta escuchar algo diferente. ¿Por qué no? Es que precisamente hablando de lo que cabía todo, también cabe ese tipo de música. Claro, hay que responder a todos los gustos. Si queremos abrir a todo el mundo la caseta, tenemos que responder a todos. Oye, me están chivando por el pinganillo que aquí se hace, unos bocadillos de carne uruguaya que es de morir. Hombre, todo ese, ese... Yo puedo ir allí, ¿podemos ir, Paco? ¿Podemos ir a verlo? Venga, Marina, vamos ahí, porque yo... Mira, te voy a decir una cosa. Vente, Marina, con el hambre que hay hasta ahora, y con ese horcillo que está viniendo, y encima, como me lo han chivateado, unos bocadillos de carne uruguaya. Yo me he comido un chorizo criollo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Chicos, estamos en directo. Estamos en directo para la televisión, y me están diciendo que aquí preparáis unos bocadillos estupendos. Estamos en directo para la televisión. Vente por aquí, vente por aquí, que yo te... ¿Qué tal? ¿Tú eres el bocadillero mayor del reino? Sí, 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 del reino y de la república. Aquí, con chorizo, morcilla, con carne. Carne de ternera, muy buena. Butifarra, hacemos unas parrilladas para dos personas con todo, lleva todo, lleva pollo también, con una salsa verde, está muy bueno. ¿Tú de dónde eres con ese acento que tienes tan divino? Bueno, eso es complicado. Soy francés, pero he vivido 20 años en Uruguay. Entonces, soy una mezcla. Y ahora, del mundo, ciudadano del mundo, exactamente. Y llevamos nada más que 26 años haciendo esto, sin fallar un solo año. Pues no sé yo si 26 años son suficientes para que hagas un bocadillo en condiciones. A ver, demuéstramelo. Cómo no. Bueno, no pasa él mientras nos va a estar preparando un bocadillo que dicen que está muy bueno. La especialidad de la casa, por lo visto. Hombre, la... Una de ellas, una de ellas. De la cocina, el asado. El asado está compuesto por carne criolla y ternera con una salsa especial. Una salsa especial. Que ellos elaboran. A ver, a ver, a ver. Cuéntame sobre la salsa especial esa. Chimichurri. Chimichurri. ¡El secreto! No se puede decir, no se puede decir. Chimichurri, versión uruguaya. Hemos traído nosotros la receta hace muchos años. Lo mismo, lo mismo el chorizo criollo también. No se hacía en Córdoba cuando lo trajimos. Y ahora hay por todos lados. Así que estamos haciendo historia. Bueno, además eso, aparte de oler cómo huele, eso tiene que saber exquisito. ¿Pero te lo vas a llevar? No, no, no me lo voy a llevar, me lo voy a llevar puesto, puesto. Tengo también, es que son unos chivatos, nos están viendo y nos están oyendo y me dicen, dile que es de carne, que es de carne que nos hemos llevado a nosotros y que está buenísimo. El de carne, esto tengo yo que probarlo entonces. ¿Y si quieres uno de carne, te hago uno de carne? Sí, que me está, hombre, claro ya, espérate, que lo voy a pegar un bocado. No sé cómo queda esto, pero me da lo mismo. Marina, chinchin. Sí, me he cambiado una sin gracias. Que aproveche. Oh, oh, Dios mío. Si quieres llorar, puedes llorar. Puedo llorar, de emoción. Buenísimo. Bueno, vamos a ver el de carne, si es verdad. Es que Peche es el que me está soplando. El de carne, el de carne. Bueno, pues vamos a ver si el de carne está tan bueno como este. Esto es de morir, de morir de bueno. Bueno, ay, si llego yo a saber que estáis por aquí antes. Madre mía. Aquí que me vengo. Pero 30 años aquí. Esperad, 30 años que estáis aquí en esta caseta. Es una caseta que además tiene una cosa. Todo el mundo tiene que saber algo en su casa. Aparte de preparar estos bocadillos tan magníficos que preparan, aparte de tener esa simpatía para atendernos. Marina, no te escondas. Esa simpatía para atendernos y que aquí cabe todo el mundo. Hay una cosa. Esta caseta es solidaria. Totalmente solidaria. Sí, sí, sí. En su historia ya. Nació así. O sea, que lo que se recoja aquí tiene un fin, tiene finalidades. Especialmente Latinoamérica. Y África también. O sea, que aquí se come, se divierte uno, se baila y encima se contribuye a que el mundo mejore. Colabora también, sí, sí, sí. A pasarlo bien de todo punto de vista. Claro. Eso. Bueno, pues yo voy a seguir pasándolo bien, pero ahora sí que voy a soltar el micro porque ya os digo que ya ni... Yo te lo digo, sí. Ah, bien, 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 bien. Así, se siente lo... ¿Por aquí le pego el bocado? ¿Por ahí? Por ahí. No me lo explico, ala. No puedo hablar, voy a llorar. Voy a llorar de emoción. Está buenísimo, Marina. No pasa nada, no te preocupes, no te preocupes. El poder de la comida. El poder de la comida. Si me emocionaba, me ha caído el teléfono. Sí, he tenido emoción. Marina, muchísimas gracias, de verdad. Habéis sido muy amables, tanto por prepararnos esos macadillos, que te aseguro que me los llevo puestos, y mi compi también, como por esas... Sácalo Paco, que quieren... Ah, no te escondas, que están pegando bote, que no quieren, no quieren. Bueno, pues nada, que nosotros vamos para allá, para PTV ahora, para hacer el fin de fiesta, el cierre, Amparo. Que te había llevado un trocito, de verdad, porque merece la pena. Esto está de morir de bueno. Gracias, Marina. Dí usted que sí. Y luego el mojito.